Acá viene el gol, señoras y señores, para mí viene acá, a ver qué pasa, va a venir el centro, ahí viene el centro, sacó el equipo peruano, le viene quedando a Valverde, Valverde que va tocando las pelotas por un costado, se viene ahora Ventancur, Ventancur se mete al área, gran jugada, acá está, tocó para Suárez y está, pegó en el palo, la pelota quedó nomás y está, gol, George Arracada está, gol, 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 gol. Gol, Uruguaso, costó, costó, costó pero entró con el palo, increíble la cara, la cara del arquero galese, no lo puede creer, Arracada está que va por izquierda, comenta Curto Copararune, Lune tiró el centro por el segundo palo, llegó a buscarla, Pelitri, remate, pegó en el palo y le quedó picando la pelota en la entrada del área chica, George Arracada está que saca un surrazo arriba contra el ángulo derecho para marcar la apertura en el marcador, explota mil pedazos en el estadio centenario, arriba, arriba, vamos, vamos, con los brazos hacia arriba, dice el técnico uruguaso con traje gris, Uruguay 1, Perú 0, 42 minutos, o sea, Arracada está el gol, Pablo. Y es lo que se merecía, es lo que estaba buscando, jugadores que juegan y patean de cualquier lado en Europa, ya estaba bastante cansado la gente de ver que Uruguay iba, 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 y no le tenía más idea, lo quería hacer de calidad, y yo creo que acá, cuando las papas queman, hay que patear la olla, hermano, y eso es lo que tenía que hacer Uruguay, y bueno, ahora sí, con una victoria de Brasil a 2 a 0, qué lindo, qué lindo, es poder seguir al descanso con una victoria brasilera y una victoria uruguaya, que ya tenemos la mitad de la llave en la cerradura. Así que bueno, vamos, seguimos ganando 1 a 0, no pasó nada, fue un susto nomás, va la pelota para Valverde, Valverde, tocó para Zorrito Suárez, Zorrito Suárez contra el América, ahí en derecha tocó la pelota largo, se viene ahora Torreira, corre el chiquitín Torreira, va Torreira, se va Tapia, Tapia para Trauco, se va a terminar el partido, ya estamos, ya estamos, 10 segundos, decime. Final en Paraguay, que ganó 3 a 1 Ecuador. Muy bien, ganó Ecuador, ganó Paraguay, entonces 3 a 1 en Asunción, va Perú en la última, 5 segundos y se acaba, terminalo, se viene, ahora el centro largo, la dejó correr Uruguay, se termina, se fue la pelota, sacrementa para Uruguay, se deja caer Bentancur, festeja todo el banco uruguaso, ya está, ya está con los brazos, alguno suplente Uruguay, Uruguay se está clasificando a la Copa del Mundo, 9 puntos consecutivos, ganamos 1 a 0, 3 victorias seguidas en el tramo final de esta eliminatoria, va a quedar el final, el martes contra Chile, allá en Chile, pero bueno, ya para cerrar con buen pie, en caso de que ganemos, va a sacar de fondo Roche, se abraza con su colaborador, es técnico ahí, el técnico Uruguaso, Alonso se va a terminar el partido, lo va a reventar Roche, el público de pie con una sovigna finita, que moja lentamente, 50 y medio, vamos, brazos arriba, vamos, vamos, festeja, dice Alonso, le pega a Roche, lo termina, lo va a terminar, le pegó Roche, se terminó el partido, Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay no más, ganó Uruguay 1 a 0, con gol de Siorzan de Racaeta, después de un rebote en el travesaño a los 42 minutos de la primera parte, la mandó a guardar fuerte arriba, Uruguay en el Mundial, clasificado, cuarto puesto para el equipo uruguaso, Uruguay ganó 1 a 0, acá le pedimos a una hincha que, bueno, estamos al aire, saludo grande, bueno, muy bien, señoras y señores, cerrarme la puerta de la cabina, muchas gracias, Uruguay no más, señoras y señores, Uruguay al Mundial otra vez, está Uruguay en Qatar 2022, sufriendo, luchando, pero llegando, vamos con el comentario, primero de Enzo y después de Pablo. Y ahora sí, ahora sí, se terminó todo Uruguay al Mundial, con la tormenta prácticamente, por lo que había sido el año pasado, con todo lo que fue la situación del maestro, un nuevo año se acercó, la llegada de Diego Alonso al mando de este seleccionado uruguayo, con las incógnitas de qué iba a pasar, de qué iba a suceder con el futuro de Uruguay, donde prácticamente había arrancado muy bien estas eliminatorias, después se había ido achicando un poco mediante los juegos, por eso fue la institución del maestro Tabárez, y todos especulábamos con que la llegada de Diego Alonso, capaz que traía tranquilidad, capaz que traía un poquito más de problemas, pero al final de todo se logró clasificar al Mundial faltando solo una fecha, faltando solo una fecha, ahora sí, ya no importa más nada, tranquilidad obviamente, obviamente el nerviosismo de cada uno de los que nos están escuchando, y sobre todo de nosotros, sigue en el aire, por todo lo que estuvo costando, desde el arranque vuelvo a repetir de estas eliminatorias que fue, más que nada, si mal no me equivoco, allá por 2021, sabiendo lo que había sido el año de la pandemia en 2020, y ya está, tranquilidad total, y bueno Pablo, yo voy como voy, necesito tranquilizar un poco. Bueno, queridos amigos, qué decirles, qué alegría, inmensa alegría, después de tanta frustración, después de tanta indecisión, después de tantas cosas, Uruguay sufriendo hasta los últimos segundos, con media pelota adentro y la otra media afuera, así que fue que Uruguay salió al encuentro, se dio todo, yo lo dije antes de empezar, Uruguay lleva el papel y la tinta y la lapicera, y tenía que firmar el pasaje al Mundial, no me importa cómo nos vaya en el Mundial, si jugamos tres partidos y no venimos, o como sea, la cuestión, como dijo, cada cosa paulatinamente, ahora estamos adentro, y después veremos dónde nos vamos a sentar, pero la cuestión, que ya nos subimos al avión y estamos rumbo a Qatar, y eso es simplemente lo que vale y lo que pesa, y el pueblo uruguayo lo merecía, merecía por muchas cosas más, a la Celeste se le hace así, la cosa cuesta arriba, porque nunca la ganamos fácil en ninguna parte del mundo, y nuestros errores los pagamos caros, con el respeto que me merece el señor Washington Oscar Tavares, el gran moderador de esta selección, y de las seguidillas que ha tenido la selección, era hora de cambiar, sí señor, y esta clasificación se la debemos, de corazón, se la vamos a regalar, a un gran, a un gran hombre, artificio, de estos jugadores, que ya viejos y cansados, con treinta y pico de años, ya no van a estar en las, como estrellas, quizás no nos puedan acompañar, pero Uruguay es grande, y tiene mucha muchachada joven, y tiene técnicos en todas partes del mundo, y no merecía, no merecía quedar afuera de este Mundial, fíjate, hoy estaba hablando mi compañero Enzo, que un gran seleccionado por segunda vez como Italia, no va a estar en este Mundial, fíjese si será un país chiquitito, un país de nada, un granito en el mapa, otra vez, otra vez, la gloriosa bandera celeste uruguaya, va a desfilar por la categoría, que tenga que desfilar allá en Catar, haciendo gala al fútbol verdadero, pero no nos olvidemos, que para merecer las cosas, hay que poner inteligencia, práctica, sufriendo, y tenemos que mejorar, claro que tenemos que mejorar, y cada vez mejor, y no llevar la antipatía, para la juventud, esa juventud esperanzadora, el botijita de barrio, que sueña con ponerse la camiseta celeste, y jugar, pero jugar para patear, y reventarla contra el arco, y no hacer pavadas en el área chica, eso, para que vean, que acá, acá hay valores, el problema, es que siempre están, los vivos, que solamente están para vender boletos, gracias Uruguay, gracias muchachada, gracias atleta, un beso a todo Uruguay, vamos a dormir, contentos, que mañana, mañana sí, cuando despertemos, digamos, Uruguay, que no ni no, ya estamos en el Mundial, ¡Gracias!